Hoy día de la mujer trabajadora me encanta el poderos decir que hoy sale a la venta el nuevo libro que he publicado este será el número 19 un número que me gusta un número mágico los que os gustaron mis novelas tor y nuevos amaneceres estaréis contentos con la aparición de esta última porque aparte de todo es una saga por lo tanto no será sólo este este libro sino que habrán detrás dos más porque estaréis contentos porque es muy parecido y está dentro de la temática y la línea de filosofía espiritualidad ciencia ficción mundos mágicos evidentemente es un libro que ahora tiene y resume más experiencias los dos primeros citados nuevos amaneceres fue de los primeros que escribí lo escribí para mi hijo Héctor porque quería explicarle cosas que de otra manera no hubieran podido llegarle y después más tarde escribí tor con la idea de ese ideal no de cuando uno tiene 30 años y está con la potencialidad de creer que todo es posible que todo es mágico y este sale ahora unos cuantos años después con la convicción de que realmente todo es posible todo es realizable este nuevo libro os enseño la fotografía de su portada vientos del pasado vientos del futuro y este capítulo es nieve y arena del editorial avante yo me siento muy contenta de este libro que por cierto pude terminar de escribirlo es un libro que ha sido complejo para escribirlo porque habla de distintos mundos de distintos personajes y de distintas familias por lo tanto tenías que tener muchas fichas muchos dibujos muchos gráficos para poderlo ir escribiendo así que sin querer el COVID me permitió poderlo terminar y terminarlo después de casi un año un año y medio de estar escribiendo este primer capítulo de nieve y arena esta novela o este libro número 19 espero que llegue con todo el poder y toda la magia que he querido inculcar en él con toda la psicología positiva que he querido colocar en él y con todo el conjunto de enseñanzas que necesitaba poner en él es un libro que tiene distintos mundos en una parte encontramos un mundo que nos puede recordar al libro de un mundo feliz de laudos husle donde todo es científico, todo es ciencia, todo es innovación y además todo el mundo es igualitario, no hay un lenguaje con diferencia de géneros en el que todo está pensado para que sea una sociedad en la que viva en paz y luego tenemos otros dos mundos que están teniendo guerras caínicas entre ellos donde hermanos, familiares se han ido traicionando, engañando donde los secretos están presentes y dominando totalmente el mundo y sus vidas y después tenemos otro mundo, el mundo de la magia donde nos encontraremos con un berlín, un animoé cuando nos encontraremos elfos, nos encontraremos un mundo de hadas y mágico todo ello irá fundiéndose y participando en la historia una historia en la que no os dejará indiferente y en la que evidentemente para mí como escritora o al menos esto es una cosa que me preguntan mucha gente ¿qué quiero reflejar en las novelas? las novelas reflejo mi vida, es inevitable o sea reflejas lo que tú eres como ser humano lo que yo soy como psicólogo clínico lo que soy como psiconeurólogo lo que soy como psicólogo lo que soy como fan y amante de la investigación del poder de la palabra, de la psicolingüística de cómo a través del diálogo podemos cambiar la mente, las realidades cómo a través de la palabra podemos llevar a los demás a hacer suyo aquello que queremos realmente mejorar pero también evidentemente la cocina, las plantas, el ser madre, el ser abuela el que sea amante de la música, que sea amante de la física que me encante la ciencia de la medicina, que me encante la ecología que me guste estar al día de todos los avances pero también tengo que reconocer que me acompaña la herencia familiar esa parte psicológica de la familia de querer cambiar el mundo de querer dejar a las generaciones siguientes un mundo mejor un mundo más colectivo, más pacífico, más armónico un mundo donde las personas puedan sacar su mejor potencial puedan sacar lo mejor de sí mismos un mundo donde crecer, donde desarrollarse donde ser la mejor versión de mi yo no sea ser la versión de mi yo para venderme para ser único, para ser exclusivo y ser un producto sino para sacar mi mejor versión de mi yo para podérselo ofrecer a los demás y generar un mundo en armonía un mundo saludable un mundo no feliz porque eso no existe sino un mundo donde las personas tengan una mente capaz de sostener cualquier hecho que ocurra que sean capaces de pensar en los demás de maravillarse frente a la belleza de la naturaleza y conservarla un mundo al fin y al cabo en armonía eso está presente en todos mis libros ¿por qué? porque yo esto lo viví en los viajes en las charlas en las convivencias con mi familia y con los que me llevaron a otras culturas y a otras civilizaciones de las que yo inevitablemente me empapé y que he intentado luego llevar a mis hijos a esos viajes a esos contactos y a esas culturas para que ellos también se empapen de ello y que estoy esperando a que mis nietos crezcan un poco más para que sus papás me den permiso para poderlos llevar también a eso ¿por qué? porque el mundo cambia a través de que cambiemos cada uno de nosotros y a través del mensaje transgeneracional que nosotros vamos dejando a nuestros hijos a nuestros nietos pero que también nos dejaron a nosotros nuestros abuelos nuestros padres y que a ellos les se los dejaron sus abuelos sus padres y así hasta llegar llegaríamos a Adán y Eva si es que existieron ¿de acuerdo? por lo tanto mis historias hablan de mí evidentemente los personajes no hay ninguno que realmente sea yo y en el fondo hay mucho de mí en cada uno de ellos de mis hijos de mis amigos de mis alumnos de mis clientes de mis libros leídos de mis vivencias experimentadas bucear en este libro es bucear en un compendio de conocimiento pero podemos leer el libro como una historia juvenil como cazadores de sombras podemos ver en ellos jóvenes y adultos relaciones de amor luchas podemos leerlo como un libro de conocimiento como cuando leemos la cábala o leemos textos budistas podemos vivirlo como un texto como un libro donde nos da ideas y nos siembra ideas para mejorar nuestra calidad de vida y la que nos rodean podemos verlo como un compendio filosófico y de conocimiento o simplemente lo podemos ver como algo con lo que entretenernos y que sin querer evidentemente a cada uno nos dejará semillitas distintas me gustará que si algunos de vosotros lo leéis y decidís querer tener una charla literaria me lo hagáis llegar e intentaremos hacer una reunión vía zoom o vía un directo instagram o facebook es igual para poder comentaros sin hacer spoilers cosas del libro de donde surgen donde podéis buscarlas que podéis hacer con él así que estoy abierta a interactuar todo lo que necesitéis para poder incrementar y darle calidad al libro un beso y feliz día de la mujer feliz día de los lectores y gracias por permitir que este pueda ser mi 19 libro